Eduardo Arturo Balleres Mendoza fue destituido como director del Centro Penitenciario Aguaruto de Culiacán, tras la fuga de 49 reos registrada el pasado jueves durante los enfrentamientos armados entre autoridades y delincuentes. De acuerdo a medios de comunicación, el exdirector es sujeto a investigación, al igual que los custodios en turno, para determinar su responsabilidad en el hecho suscitado la tarde del jueves durante las balaceras que se desataron en la ciudad, en el marco de un operativo para detener a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán. Balleres Mendoza tenía apenas 11 meses en el cargo, el cual asumió tras la fuga de los acusados Julián Grimaldi Paredes y Carlos Jesús Salomón Higuera, quienes salieron del recinto penitenciario vestidos como elementos de la Policía Estatal Preventiva.